Los hechos tuvieron ocurrencia en el mes de noviembre del año 2022, cuando la hija de su compañera sentimental, una menor de 10 años, quedó bajo su cuidado y en su residencia y aprovechándose de la confianza, la accedió carnalmente utilizando la violencia, dejándola casi desfallecida por el brutal ataque. Este sujeto fue capturado por orden judicial por miembros de la Sijín Denar el pasado 10 de enero en el municipio de Ipiales, Nariño. Al parecer se encontraba huyendo y se habría refugiado en el Perú después de la comisión de los hechos. Por los argumentos presentados por una fiscal itinerante del grupo Caiba de la Sijinal Nariño, el juez le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. La Fiscalía sigue hablando con resultados en el 2023.